¿Qué es el 1% de los 5 millones de parados? Un 10% funciona, habría 500 empresas dando trabajo, posiblemente a los 5 millones que están en paro o a un porcentaje importante. Entonces, ¿son importantes? Uf, realmente. Emprender es importante y posiblemente sea una de las opciones más valiosas para las personas que hoy en día no tienen trabajo. Diría que hiciera un análisis sobre las opciones, que pudiera evaluar los activos, pero no solo por cuánto cuesta emprender aquí, por ejemplo a nivel de impuestos, se sabe que aquí es más caro que en otros países, que si te vas a, no sé si en Luxemburgo me han dicho que es más barato, también en Austria, Alemania hay bastantes ayudas, etc. A nivel de, por ejemplo, de impuestos, un autónomo aquí tiene que pagar 250 euros al mes, en Alemania paga un porcentaje sobre lo que factura. Eso es una ayuda muy grande. Entonces tendrías un incentivo, pero aquí también tienes otros activos, posiblemente ayuda familiar, los contactos y la red de contactos tiene un valor que aunque cueste valorarlo a nivel de dinero, tiene un valor. Posiblemente si tú estás en un país donde no tienes contacto, te cueste mucho más solucionar algo que si estás aquí. Normalmente aquí conoces a alguien que sabe o que tiene un contacto en una empresa. Eso puede ser un contacto muy valioso si lo explotas y eso tiene un valor. Entonces, que incluya dentro del análisis cuánto valen esos activos intangibles que también tienen un valor importante. Aunque suena muy bonito decir por qué no lo hacemos en España o en Cataluña, porque somos de aquí. Realmente imagínate que alguien tiene su mujer y sus tres hijos y le ofrecen una oportunidad en Inglaterra. Darles de comer y darles una buena educación seguramente es su prioridad. Y la prioridad de hacerlo aquí para ayudar a la gente aquí está en un quinto puesto. Entonces, esa responsabilidad depende de sus opciones. Yo creo que todo el mundo prefiere estar en su casa, cercano a sus amigos, y eso va a tirar más que la responsabilidad de hacerlo aquí. Lo que sí yo entiendo es que tenemos que tomar en cuenta y ponernos en los zapatos de los emprendedores y las personas que toman las decisiones a nivel de política económica, tienen que tomar en cuenta esos costos y los incentivos que están creando para que ellos se emprendan. Y el ejemplo de otros países, como que los autónomos pagan por porcentaje de facturación en Alemania, es un buen ejemplo a seguir, yo creo, para que los incentivos se alineen con la responsabilidad de hacerlo aquí y en otro lado. Yo creo que sí, hay muchas herramientas muy valiosas para identificar objetivos, bajar el nivel de incertidumbre, identificar cuáles son las posibles rutas de acción, para evaluar las opciones, qué tan buenas son, cómo se alinean con el cómo me quiero sentir, cómo se alinean con esos objetivos que tengo, si realmente tienes una estrategia que incluye todos los factores de tu entorno, por lo que yo creo que hay muchas herramientas de coaching realmente valiosas para cualquier joven que quiera, por ejemplo, emprender. Yo diría que antes de la estrategia lo más importante es entender si uno ofrece valor al usuario final. Porque si ofreces valor, el usuario final lo va a valorar, le va a ser útil y estará dispuesto a dar una contraprestación por ello. Entonces, ¿es realmente el primer paso a la estrategia? Yo diría que antes que todo hay que tener una idea sobre el valor que se puede dar. Y la estrategia es el paso anterior a toda la implementación, antes de definir objetivos, etc. O alineada con el proceso de definición de objetivos. La estrategia es realmente importante y la mayoría de las pymes se olvidan de la estrategia. La mayoría de las empresas pequeñas, porque tienen mucho que hacer y no tienen el enfoque y el tiempo adecuado, no toman el tiempo suficiente para pensar en la estrategia. Y podría incluir todo aquello que deberían tomar en cuenta para que funcione. Y en eso entra la parte de ofrecer valor también. Eso podría ser un objetivo estratégico, que se ofrezca un valor muy alto al usuario para poder mantener esa contribución que quieres dar. Y seguramente la contraprestación será muy buena. El coaching realmente es muy útil para hacer un análisis estratégico. Principalmente porque le permite al cliente, que sería el ejecutivo, a entender cuáles son los factores que tiene que tomar en cuenta para su análisis estratégico. Ya que el coaching no ofrece las opciones, sino que el coach, hablando con el coachee, haciéndole preguntas poderosas, con escucha activa y ofreciendo un feedback que le permita al coachee o al ejecutivo tomar en cuenta todo aquello que le permitirá crear opciones, pues el coach puede guiar desde un enfoque coaching, desde un enfoque al cual no interviene dentro de las decisiones, ni dentro de las definiciones de las opciones o del plan de acción, le guía para que el ejecutivo pueda hacer un análisis estratégico. Y normalmente los ejecutivos utilizan diferentes herramientas. Un análisis SWOT, que es algo muy utilizado a nivel estratégico, puede ser guiado desde un enfoque coaching. Por lo que yo creo que hacer coaching a un ejecutivo desde un simple proceso de preguntas poderosas y de escucha activa, es ya muy útil para poder definir la estrategia. Ya que el coach no la define, la define realmente el ejecutivo. Tú le ayudas a que la define desde preguntas poderosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!